Sebastián ¿cómo estás? Hola Hernando. Está todo muy tranquilo me imagino. Yo estoy en algún lugar. Opa, pasan cosas. Algún lugar, ahora la siguiente. Usted me ganó en Castillo, sí. Pasan cosas. Casi que te la dicté alguna vez, ¿no? Pero si usted le mente. En la calle Regadario un día te dije, vos contá una historia. Contá historias, vos decís, pasan cosas. ¿Cómo fue la charla? Algún lugar. Obviamente por pandemia, si no fuera por pandemia, yo estoy, no me encuentro ni con ocho guardias, y vos sabés que me han mandado seguridad. Sí, totalmente. ¿Estás en el Monumental o fuera del Monumental? Ese es el dato. En algún lugar, quizás desde un dron, quizás desde un helicóptero silencioso. Qué producción. Esto lo paga Continental, ¿eh? Esto lo paga Continental, no tenés transporte. Y cargar un helicóptero silencioso, ¿no? No conozco helicóptero silencioso. Sí, sí. Los permisos de vuelo, los cobra Kai, sí. Desde hoy van a conocer helicóptero silencioso. Es más, 31 jugadores, Castillo, en la práctica de River ahora. Ah, en este momento, claro, están entrenándose en el Monumental. Esa parte no la recordaba. Ah, 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 ah. 31 jugadores. Con los de la reserva. Hay muchos chicos de reserva. Es más, más detalles, ¿quiere? Pelotean en el arco de la Sibori, en este momento. Movimientos precompetitivos, todos con el busito negro de las tres tiras. Usted sabe, que conoce también, Castillo, usted. Sí. Ahí, peloteando el busito negro. Usted no se lo sacaron porque están entrando en calor. Está fresco, sí. Y a la Berrio, sí. Imagínese más. Entonces, ahí está en este momento la práctica de River. River. Estoy viendo todo, ¿eh? Porque Marcelo, sé que después tengo una manera de preguntar dónde estaba este muchacho. Marcelo es Gallardo, ¿no? ¿Cuántos hay? Bueno, está bien, pero capaz que alguno que está distraído pone Radio Continental y dice Marcelo, Marcelo, yo qué sé. Pero usted, que a mí, no sé sé cuánto, 20 mil años, River. Pero no me digas a mí. Yo digo algo por el oyente. Porque si es Marcelo, es como cuando dice Miguel por ruso, ¿no? Es Miguel ruso, Marcelo Gallardo. Y con todo respeto sea ruso. Creo que la interpretación de Gallardo con Río no es lo mismo que ruso con Boca. Bueno, está bien. Decirle lo que quieras. Yo cuando vos decís Marcelo voy a decir que es Gallardo por si hay algún distraído. Sí. Gallardo, entonces... Que ahora, no se puede por pandemia, pero cuando no había pandemia uno terminaba el club y hablabas de Marcelo y ya no hace falta. Sí, bueno, pero acá no escucho solamente la gente que está en el club, Sebastián. Hay gente que quizás... Le agradezco. Movimientos pre-competitivos. Sí. Pero nosotros, si no grillo Maxi, ya últimamente le vengo rando. Pero no importa, ya volveremos. Vos te das cuenta que te hablás y te contestás solo, ¿no? Sí, por supuesto. Soy así. Ida y vuelta. Aparte, yo te conozco, así que sé lo que vas a decir. A ver. Nada, porque vengo perdiendo. Y no venís bien. Con el equipo no venís bien. Bueno, fue una... ¿Viste los arranques? Metiste un pleno cuando empezó a tener este Sport Continental y dijimos, ¡guau! ¿Pero...? Dos. Dos. Bueno, sí, dos, dos. Está bien. Bueno, te he servido de otro. Dos. Estamos dos, tres en este momento. Simple falta por uno, pero no importa. Acerta la derrota. Sí, sí, sí. Acertar diez es cerrar uno, así que erraste. Sí. Es como ganar un partido. Uno a cero, diez a cero, lo ganás igual. Exactamente. Erraste, erraste. Es extraordinario. Bueno, yo digo, no está Ancilleri en el Monumental. Y ya está, ya no juega. Viaja esta noche. No, no. Bueno, mañana juega todavía está a tiempo, juega el domingo. Se suma mañana a las prácticas. Yo quiero, igual quiero ser cauto, no quiero que juegue. Porque con tres prácticas encima, con todo lo que le pasó anímicamente, es muy fuerte, por supuesto. Y yo creo que no va a estar con Racing. Sí va a estar contra Arsenal, semana que viene. Yo dejo una minimísima brecha para que pueda estar Ancilleri, muy chiquita. Pero yo creo que va a jugar casco. Después yo creo que va a jugar casco por Martínez. Después no va a haber grandes modificaciones en esto que va Armando Marcelo. Montiel todavía no. Montiel creo que le está faltando. Por lo que me dijeron, cerca, estoy acá en una ubicación que hablo con todos, se acercan. Y me van contando. Solamente voy a decir que es una especie de cueva inalcanzable en el Monumental. ¿Y cómo se acerca a la gente si es inalcanzable? No entiendo. Porque yo mando mensajes. Ah, se acercan solo si vos le das permiso. Bien, bien. ¿Usted es socio de Reberno? Por supuesto. Bien, perfecto. De toda la vida. Sí, sí, lo sé, lo sé. Pero el carnet se renueva. Por supuesto que sí. He renovado el carnet de Castillo hace unos meses también. Sí, sí, yo tengo que ir. Está muriendo el carnet de nuevo. Bueno, ahí estamos. Y se me acercan y me dicen, Montiel le falta un poquito. Ah, qué pena. Le falta un poquito de nuevo. Está al 100%. No lo descartemos, me dicen. Pero difícil con Racing. Igual yo te digo, como es Montiel fuerte, que quiere estar siempre. Si le pide a Gallardo de estar, no descarto. Hoy, hoy yo te digo que juega Franco en el Arcos, está claro. Franco es Armani, ¿no? Claro que sí. Sí. A los jugadores no les gusta que se encuentren las cosas que hacen, perdón que me vaya un segundo, que hacen fuera del fútbol. Me refiero a obras benéficas. Algún día habría que contar lo que acaba de hacer hoy Franco Armani. Que de verdad, y lo pude chequear yo, pues me enteré. Ajá. Es un genio. Como persona es, de verdad, no es ser un jugador de fútbol común. Bueno, qué lindo. De verdad, ¿eh? Franco, Alex, hoy Alex. Paulo, Johnny. Pará, pará. Es Vigo, Paulo Díaz, Maidana. Sí, Johnny o Jonathan, cómo me gusta que le diga a usted. No, Johnny está bien. Johnny. Johnny Milton. Milton Escasco, sí. Nico, Enzo. De la Cruz, Enzo Pérez. Agus. Agus, para decir, ¿no? Agus, creo que sí. Sí, sí. Yo le digo el Araña. ¿A usted le gusta decir el Julián? Álvarez. De Calchín, Córdoba. Ajá. Rafa. Borré. Y Matías, de la Paralda, Córdoba. Bien, perfecto. O sea que Carrascal ahora sí sale. Carrascal me parece que la mira de afuera de vuelta. En este momento se están sacando los buzos negros y se están poniendo pecheras, Castillo. Pecheras verdes y celestes en este momento. Te estoy viendo con mis binoculares. Igual le ponés misterio a un equipo que la verdad no tiene mucho misterio. Bueno, yo estoy contando lo que está haciendo ahora. Está bien, pero... Le gusta saber. Sí, me gusta. Pero vos le ponés misterio a un equipo que viene a ganar 6 a 1. Sí, señor. Se agrega casco por Martínez porque fue una, digamos, una emergencia lo de Martínez de Central. O sea que ahí no hay mérito. Y la verdad que acertar los otros 10, en esta si no lo aciertan, tanto vos como Maximiliano que está permanentemente en la información de River desde la tele. Y la verdad que es para decirle, muchacho. En esta era estirarlo del piso y errarle, ¿eh? Perdón, ¿cómo está Maxi? ¿Subió o está a 1.8? No, Maxi está a 1.8. Está muy mal. No puede hacer un premio. Maxi lo merece. Te puedo tratar de cuidarte vos. No pidas por él. No pidas por él. Bueno, complementando lo que dice mi amigo Maxi, lo banco a morir, Marcillo ya hizo un pedido para junio que refuerce lo que dijo Maxi al mediodía, ¿eh? Ajá. Ustedes. ¿Qué era? Y lo de Enzo Fernández. Bien. Gallardo quiere que Enzo Fernández vuelva antes del préstamo, como hizo Damián Martínez. Exactamente. Que para que vuelva, porque está ahí, porque todos dicen, Leo va a seguir, renovó. Yo quiero ver qué hace Poncio en junio. Ah, Leo Poncio. Bien. Leo el capitán. Yo quiero ver qué hace Leo en junio. ¿Y qué pasará con Zucculini? Porque apareció Gremio ahora en el horizonte. Y yo no sé si de España lo van a buscar, no juega poco. ¿Qué pasará con los cinco de River? Si bien son Pérez, pero si estás más refresco, porque todos están en Estados Unidos. Entonces, este chico que lo fue llevando de a poquito, de Defensa y Justicia, que es un fenómeno, juega cada día mejor, con 20 años, bueno, Marcelo va a decir, bueno, tráeme los seis meses antes. Ahora, ¿qué dice Defensa en el camino? Bueno, tenemos seis meses más, déjame los seis meses más. River le quiere ofrecer a un jugador más. Ustedes saben que el vínculo en Terribles y Defensa es muy bueno y siempre hay un jugador a cambio, hay, siempre hay buen vínculo. Te doy dos, por ejemplo. Le da dos futbolistas por Renzo Fernández. En vez de uno, te doy dos. Te estoy dando el doble. Yo, esperá, les puedo sumar algo. Justo hice Defensa y Justicia el fin de semana pasado. No quieren saber nada, ¿eh? Claro. En Defensa y Justicia no quieren saber nada con la del equipo. O sea, van a meter todas las trabas posibles para respetar el contrato. Bueno, buen dato. Y recordemos que Conmebol mantiene esto de que un jugador puede jugar la Copa para dos equipos, que es importante, ¿no? Es importante. Sí, sí. Bueno, le saldrá más caro arriba. Si lo quiere, tendrá que pagar algo a Defensa. Sí, puede ser plata. Serán jugadores. Pero a ver, el panorama es el siguiente. Enzo Pérez. Si no viene nada raro, se queda. Creo que se va a quedar. Después de que dijeron a los turcos por una millonada, creo que se queda, creo. Después de tener Leo y Bruno. Poncio Zuculini, sí. Entonces, y ahí hay que ver qué pasa. Porque yo no sé qué pasa con Leo si vuelve a... Viste que es vicepresidente de su club, de su pueblo. No sé qué va a hacer. ¿Y qué pasa con Bruno? Bueno. No, Enzo Fernández sería una solución a mano, además, porque lo va llevando y porque es tuyo. Eres bueno el pibe. Juega bien, es tuyo, y lo probás, y no gastas plata, y de última probás seis meses de esa forma, ¿no? Bueno, es interesante lo de Enzo Fernández, lo que contaba. Hoy al mediodía, Maxi, que vos ratificás y que, bueno, también está bueno lo que cuenta Gonzalo, de Defensa y Justicia, que no quiere. No. Pero bueno, lo que decía Sebastián también está bien. Que a River quizás le dice... Sí. Te doy, en vez de un futbolista, ahora te doy dos. Entonces te soluciono más cosas. Quedate con dos futbolistas, pero me dejó, déjame llevar Enzo Fernández ya desde ahora. No, no, me parece mala. Sí, sí, y yo quiero decir algo más, porque quizás en estas horas, en esta emisora, porque yo me voy a adelantar, porque yo trato de decir diferente, Castillo, muchachos, quizás en estos micrófonos, hoy o mañana, desde Japán, Japón. Sí, Japón, Japón. Aparece una voz que puede ilusionar a la gente de River. Desde Japón. Tokio, donde estuvimos juntos en Mundiales Clubes, que recuerdo, Castillo, ¿no? Sí, desde Japón, donde está la Selección Sub-23, ¿no? Claro. ¿Y qué, un jugador que está allá? Sí. ¿De la Selección Sub-23? Sí. Y ahora seguí, dale, dame un dato más. Hay un jugador que puede llegar a River, que está en Japón ahora. A ver, dame la lista, así lo sacamos. ¿Jeremia Ledema? No. ¿Posición? Está en Japón. ¿Posición? Si le digo a esto, se hace el regalo, bomba. ¿Santiago Escasiva? No. Es que no tengo la lista, no puedo jugar. Bueno, te lo digo. A ver. ¿Eremías Ledesma? No. Joaquín Blasquez. No. Hernán de la Fuente. No. Kevin McAllister. No. Milton Valenzuela. No. Alexandro Bernabéi. No. Nehuen Pérez. No. ¿Seguro? A ver, ¿qué más? Nehuen Pérez, soy en Granada. Tomás de Canda. No. Nazareno Colombo. Bruno Amione. Santiago Escasiva. Santiago Colombato. Santiago Gese. Fernando Valenzuela. Benjamin Rolgeiser. Juan Bruneta. Matías Vargas. Ah, Bruneta. Juan Bruneta. Bruneta, sí. Bruneta, sí. Muy bien, Castillo. Bruneta, sí. Bruneta quiere. Bueno, Bruneta, lo han hablado tanto Maxi como vos, que está muy encaminado. Sí. Bruneta y Driuzzi son los dos que quiere Gallardo en junio. De mínima, ¿no? Son los que quieren. Es más, hizo... Te voy a ampliar. Serían por De la Cruz y Borré, por ejemplo. Ideales. ¿Qué es lo que hizo Milano? Escuchá el viaje, qué divino. Hizo Milano. Creo que hizo Emiratos. En escala y se fue a Japón. En Dubái, claro. Las escalas en Dubái. Hizo, sí. Creo que se fue con Gaich. Bueno, estás con buena relación con Bruneta, bien. Yo creo que si River, porque va a tener cash, ya tiene cash, River. Si River pone 3 millones de euros en junio, estamos hablando de una buena posibilidad. Mirá la cautela que estoy manejando. Una buena posibilidad. Porque está todo dado. A ver, River tiene que darle la mitad del pase a Bobel Cruz. Que creo que Bobel Cruz va a aceptar. Creo que sí, buen dinero, ¿no? Sí, bueno. Después puede pedir otra plata, pero está bien. Pero Bruneta era un hombre que se esperaba. Que estaba en la órbita hace rato. Y Gallardo suele hacer esto de cuando está algún nombre, ir una a dos y tres veces en él en el mercado. No es que es una vez y nada más. Si después se cae, insiste en el mercado siguiente. Perfecto. Pensando en la salida de La Cruz y Borré, que parece inminente. Bruneta y Driuzzi son casi dos reemplazantes parecidos en cuanto a funciones. Driuzzi no tiene que probarse. Bruneta habrá que ver, pero es un futbolista interesante. Por lo menos estaba interesante en Gode Cruz. No ha dado el salto. En Parma no ha podido jugar. Pero jugó ocho partidos ya. Muy cara, muy cara la opción. Muy cara la opción. Claro, aparte. Bueno, buen dato. Sebastián me gusta, ¿eh? Le agradezco. Castillo se fijó algo que no le nombré nada de Rafa hoy. Sí, pero él es tiro al pichón. Estás ocultando información. No, no, ahí es como... Lo de Gremio. Pero sí, se va a ir. En algún momento se va. A ver, ya no es tema de River. Por eso mismo, Castillo. Sí, para mí no es tema de River. Porque ya el tres palitos no le va a dejar, ¿eh? Olvido. Es una bomba que por eso guardamos para otros días. Porque tenemos de todo, de todos los continentes de Rafa. Bien, sí, sí. Hoy está muy fuerte la versión de Gremio, ¿no? Exactamente. Muy fuerte. Pero también... Yo tengo números de Gremio. A ver, ¿por ejemplo? No, bueno, te vamos todos a seis a banda. Pero bueno. Sí, sí, pero a River no le corresponde nada, ¿eh? Por supuesto. Claro que sí. Pero voy a lo que va Rafa. En mano. Que creo que dijo que no, ¿eh? En mano cuatro. Dijo que no. Dijo que no cuatro. Cuatro años de contrato. Cuatro años de contrato. ¿Cuatro por cuatro, dieciséis? Y dijo que no. ¿Y cuánto se cree que va a ganar en Europa? Cuatro en mano, Castillo. Continúo con el contrato. Sí. Cuatro años de contrato por año de contrato, millón y medio. Dijo que no. Bueno. Estamos hablando de diez millones de dólares. Ay, Dios mío. Bueno, estaremos atentos porque, insisto, ya es una cuestión que tiene poco que ver Rafael Borré con River. En cuanto termine este campeonato, entre campeonato o la Libertadores, lo que termine primero para River, Rafael Santos Borré ya no será más del club. Y veremos si deja algo, por qué lo deja y cuánto deja. Gracias, Sebastián. La seguimos, ¿sí? Abrazo, Hernán. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Gracias.